Estamos hoy en el inicio de la Copa Comisariato Los Andes, dobles, 2023. Este es el segundo torneo del 2023 que realizamos, nuestro primer torneo de dobles y es el torneo con mayores inscripciones hasta el momento, tenemos más de 130 atletas compitiendo. Es un aliciente para el deporte porque los ojos están puestos en el fútbol, ahora una nueva cara con el tenis. A partir de la pandemia el tenis hondureño está viviendo una nueva etapa. Me atrevería a decir que los flujos de jugadores han subido un 80%, con la pandemia la persona buscaron la distancia y encontraron en ella el tenis, un deporte muy sano de practicar al aire libre y con bastante distancia. Creo que esa combinación nos dio el resultado de lo que estamos viviendo hoy. Más de 300 personas en San Pedro Sula que están registradas bajo nuestro ranking, están participando en nuestros torneos. ¿Cuál es el formato para este torneo? En etapa de grupos estamos jugando partidos de dos sets, son partidos completos y en las categorías más acudidas que son la categoría B y C, estamos jugando lo que se conoce como set corto a ocho games que se juega, esos son los formatos del torneo. ¿Y el último mensaje de la afición para que sea pendiente de este torneo? Los esperamos, muchos disfrutan del tenis por televisión, los invito a que lo vengan a disfrutar en persona y nos acompañen en el Club Árabe para disfrutar de los mejores jugadores de la ciudad.